de la semana. Seguimos en Conexión de Análisis, entrevista, vámonos a nuestras crónicas portuarias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, adelante, Miguel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jorge, amigos, pues, la situación en torno a el movimiento portuario a nivel internacional se está ya tornando bastante difícil, Jorge, y les quiero comentar que el presidente John Biden ya ha pedido al Congreso de los Estados Unidos medidas enérgicas contra las navieras que han aumentado más de mil por ciento, es difícil hablar acerca de este porcentaje, pero a las navieras que han aumentado este este porcentaje tan tan grande, y bueno, pues de eso se está encargando la Comisión Federal de Marítima, la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos por sus siglas FMC, y bueno, el enfoque se trata de ver las tarifas, de brindar una mayor veracidad y transparencia en las mismas, y evitar la interrupción de la cadena de suministro, y para darles un dato bastante claro, de acuerdo a estas investigaciones de diez encuestas que se han hecho a operadores marítimos en los Estados Unidos, se tienen estos datos que nos dejan ver la gravedad de la de esta situación. Solamente en el año anterior, en el primer trimestre del dos mil veintiuno, se realizaron operaciones por quince mil millones de dólares, Jorge, y en este primer trimestre que llevamos del dos mil veintidós, son cuarenta y tres mil millones de dólares de operaciones que se han realizado, y que si bien es cierto, tienen una gran impacto para estas, este, empresas, pero no para los consumidores, entonces, no debemos olvidar que son muy estrictos en los Estados Unidos, y se han dado cuenta que estas ganancias, pues, no son para todos, o sea, son la ganancia nada más para esas empresas que tal parecería, Jorge, amigos, que todo lo que dejaron de ganar durante la pandemia, lo quieren ganar en en un solo trimestre. Ahora, ojo, también tendríamos que analizar todo lo que implica las situaciones, que también vamos a comentar dentro de otra entrega, de geopolíticas en el aspecto de la guerra, en el aspecto de lo que ha ocurrido en esa disrupción de la cadena de suministros, y lo que ocasiona los altos costos en los completos. Sin embargo, también es importante señalar que un país como los Estados Unidos, que como bien sabemos, no se mete en estas cuestiones de lo que hace a los, pues, a las empresas, no interviene en las empresas privadas, y que ahora lo está haciendo, porque ya es una cuestión bastante importante que está ocurriendo con estos aumentos en los fletes, pues nos da la señal de que algo grave está ocurriendo. Jorge, amigos. Oye, Miguel, sí, es un tema que pues se sale de las manos de muchos, ¿no? Incluso de países, muchas veces, pues, está uno condicionado, los países se quedan condicionados a los vaivenes de toda esta, pues, vorágine internacional entre la pandemia, esta espiral inflacionaria que ha originado de este este hecho dos años también de economía, pues, prácticamente dos mil veinte, la economía totalmente congelada a nivel mundial, y las secuelas que ya en torno a esto ha traído en todo el mundo, pues, sí está generando mucha incertidumbre, pero sobre todo, mucha, mucho desequilibrio en los distintos procesos, empezando por la cadena de suministro, por ejemplo, que Shanghái apenas acaba de otra vez empezar operaciones, estuvieron también otra vez confinados al cien por ciento, y es el principal puerto de movimientos a nivel mundial, entonces, son muchos los factores que se van intercalando unos con otros, y que van ocasionando esta problemática a nivel mundial, y obviamente en México, pues, no nos estamos viendo excluidos de esto, afortunadamente no nos ha golpeado tanto, tanto, en ese sentido, y sobre todo, en las actividades portuarias, hasta donde tenemos entendido, Miguel. Efectivamente, y es ahí donde tenemos que poner atención, porque en el país de la democracia, en el país de libre comercio, en el dejar hacer, dejar de pasar, el hacer, pasear, y encontramos que ya el gobierno está tomando cartas en el asunto, entonces debemos de poner nuestras barbas a remojar, como dice una de las frases coloquiales, porque ya quiere decir que esto se está, como tú dices, teniendo los focos rojos que le están llamando la atención ya al gobierno de los Estados Unidos. Claro, claro, pues vamos a seguir de cerca este tema, Miguel, y bueno, pues, en la siguiente entrega, si te parece, vamos a continuar analizándolo, porque realmente es muy interesante, y sobre todo ver, pues, las consecuencias que todo conlleva en estar en este mundo globalizado, ¿no? Y todos interconectados, donde, pues, se van haciendo cadenitas de tanto beneficios como de perjuicios, ¿no? En todo, en todo sentido, así es que para el siguiente programa lo vamos a seguir analizando esto, Miguel. Así es, esto es como aquel, aquella teoría de que si una mariposa mueve las alas y ocasiona un huracán, pues, es lo que está ocurriendo, y lo vamos a comentar en la próxima entrega, Jorge. Amigos, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nuestras crónicas portuarias. Aún nos al corte, volvemos con más. Este programa es cortesía de Hutchinson Ports y Cade.